Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Caguasacle Argentina Corben Motos Yamaha Motor Argentina Sanela Gilera Argentina Royal Enfield Argentina Hero Motos Argentina Vogue Argentina Usvarna Lifan Motos Beta Motor Argentina Vogue Argentina Vogue Argentina ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Acá estamos una vez más para comenzar con este nuevo programa. Así es, como cada semana les damos la bienvenida y les recomendamos que se queden sentados ahí, porque ya mismo empezamos con el programa de hoy. Sí señor. ¿Qué dice? Yo bien, Guirau, ¿usted cómo anda el tema del oído? Se había quedado medio sordo. ¿Fue al médico? Ah, sí, 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 fue al médico y no, por suerte me lo solucionó. Me compré un audífono que puedo escuchar la caída de una pluma a 500 metros. No me diga, ¿y cuánto nos pagó? Ayer a las 11. Ah, veo que escucha a Bárbaro. Mira amigos, así comienza el Ángel Copiloto de Gales. Hola amigos del Ángel Copiloto, bienvenidos nuevamente a BRM. Hoy les vamos a mostrar en qué consiste un servicio de mil kilómetros en un FZ-25. Como mencioné anteriormente en otro programa, dentro de las tareas estandarizadas del servicio, se ajusta toda la tornillería, todo lo que es tornillería se ajusta por completo, anclajes de motor, se hace mantenimiento de transmisión, limpieza, tensión y lubricación de cadenas, se calibra la presión de los neumáticos, se hace el mantenimiento de los frenos, se retiran las mordazas, se inspeccionan las pastillas, se limpian las guías, se engrasan las guías y se vuelve a armar. Se controla el torque de la columna de dirección, se lubrica cable de embrague, cable de acero y retorno, se regula el embrague, cambio de aceite de motor, filtro de aceite si correspondiera en este servicio. Se inspecciona todo el sistema eléctrico, funcionamiento de las luces, de los comandos de luces, que funcionen los stop, freno delantero, freno trasero y por último conectamos la herramienta diagnóstico que es sumamente importante porque sin esa herramienta no podemos controlar ni verificar todo el estado de los sensores y actuadores de todo el sistema de inyección de combustible de la moto. Es importantísimo para hacer un análisis completo, el cual después se lo entregamos al usuario una vez finalizado el servicio. Para ir finalizando con las tareas de mantenimiento, se conecta la herramienta de diagnóstico. Como mencioné anteriormente, hacemos una prueba dinámica chequeando todos los sensores y actuadores de la unidad. Con esta comprobación sumamente importante nos aseguramos el buen funcionamiento de la unidad, de todo el circuito y sistema de inyección de combustible. Esto es sumamente importante porque esto es parte de la garantía, la confianza y la seguridad que nos brinda Yamaha. Hero, la marca número uno de motos en India, llegó a la Argentina. Único Moto, concesionario oficial Corben, Bajaj, Kimco y Sanela. www.unicomotos.com.ar Mantén la esencia de tu moto intacta, con la calidad, eficiencia y el respaldo de un producto OEM. Siempre nuevo, siempre Vini. Y pon Argentina. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Del seguro de tu moto, nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros. Cada día que inicia es un nuevo desafío y necesitas moverte, por necesidad o por placer. Para los amantes de las motos llega Lifan, elegí tu estilo. Hay una Lifan para cada uno. Family, avanza tranquilo. Beta Motor Argentina. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. Dominar D400. Dominar D400. Bueno, mañana nublada en Buenos Aires, se viene la lluvia. En cualquier momento viene el ángel copiloto. Nos hemos venido acá, a Capital Federal, al concesionario oficial CF Motocentro, con motivo de la presentación de la nueva 700 MT. Donde? Acá CF Motocentro, Avenida de Mayo y Lima, a Pasito del Obelisco. Acompáñame que enseguida te mostramos de qué se trata este nuevo lanzamiento. Buenos días amigos del Ángel Copiloto. Les habla Lucas Orne, gerente comercial de CF Motocentro. El día de hoy vamos a estar presentando el 700 MT y el 800 MT Sport. Una nueva línea del 800 y una nueva línea de los MT de CF Motocentro. Acá les vamos a estar ofreciendo un test ride de la moto, del nuevo lanzamiento de CF, que igualmente tiene previsto varios lanzamientos para lo que queda el año, que recién arranca. Así que cualquiera que la quiera probar y que esté interesado en comprar en la marca CF, pueden acercarse y comunicarse con los asesores y le van a estar ofreciendo. Estamos entregando las unidades de preventa. Acá pueden ver, ya están retirando las primeras unidades que se vendieron. Sí, los clientes retirando sus unidades. Avenida de Mayo, 1101 justo en la esquina. Pueden acercarse cuando quieran todo el día. Estamos con presentaciones casi mensuales. O sea, es una cosa, desde que llegó CF de la mano del grupo Corben, la situación ha sido muy entusiasmante para los concesionarios y para el usuario en general, porque la cantidad de productos nuevos que está poniendo en el mercado y productos aparte muy tentadores. Esta moto es una cosa, un producto espectacular. Una moto para ruta y también una moto que permite andar en ciudad sin ningún problema. Un nivel de equipamiento que supera el equipamiento de la moto que está en el mismo segmento que es la 650 MT. con más tecnología, más moderna la moto y con el equipamiento touring que ya traía la otra moto. Las valijas, parabrisas alto, los cubrepuños, defensas, de todo. La verdad que la moto es muy completa. Viene con la novedad del T-Box, que viene incorporado en la moto, ya viene de serie. Eso es un aporte de tecnología al usuario muy interesante. Y bueno, la verdad que la moto fue muy esperada, había sido muy esperada por nosotros, porque se lanzó en el salón de la moto. Lanzamiento muy novedoso, porque fue el lanzamiento internacional del producto. No se había visto en ningún lugar la moto y se vio por primera vez acá en Argentina para todos los asistentes del salón de la moto. Así que es una novedad espectacular. Acá la tenemos, dos colores, negro y blanca. Hoy estamos haciendo la presentación. Hoy vamos a hacer todo un día de test para los clientes que se quieran acercar. Tenemos una moto ya patentada, con seguro, todo, para que la prueben ustedes, para que la pruebe la gente. Y la idea mañana, si la lluvia nos permite, es hacer una salida hasta Mercedes, con usuarios de la marca y de otras marcas también, para que prueben el producto más todavía. El X ya tiene todo el line-up completo en el mercado, desde la 300. En la 700 tenemos tres versiones, la Heritage, la Adventure y la Sport, que la Sport es una bomba, hasta acá el producto, la verdad que es una moto espectacular. Pero hoy nos acompaña un segundo lanzamiento, que es la 800 MT, en su versión Sport. Es una moto un poco más rutera que la otra, con un rodado diferente, llantas de aleación y un poco menos de equipamiento. Tiene un precio menor también. La moto tiene la misma tecnología, todo exactamente igual que la otra, pero con un poquito menos de equipamiento y una moto más apuntada a 100% de ruta. Otro tipo de neumáticos, otro tamaño de rueda delantera y llantas de aleación en vez de llantas de rayo. Una moto un poquito más rutera. Es un modelo más para acompañar en el line-up y para la gente que prefiere una moto 100% de ruta, con una rueda delantera más chica, un poco más maniobrable para el día a día. Así que la moto también está disponible. Hoy estamos haciendo el lanzamiento. El producto está acá, lo pueden mostrar. Así que, más contentos. Y para adelante tenemos, ya arrancamos en pocos días más con el lanzamiento de la 300 SR. Que ya tenemos la 450 SR. Y ahora viene la hermana menor, como se dice, que es la 300 SR. Se va a lanzar en los próximos días. Así que tenemos un año con lanzamientos asegurados para la marca. Hoy la verdad que el line-up que tiene el CF es espectacular. Hoy también hay una novedad que se está abriendo un concesionario en el interior. De la mano de los lanzamientos, por lo general, se hace una apertura nueva. Así que la marca va a llegar en poco tiempo a todo el país. Así que, fabuloso. Estamos muy contentos. Así que, gracias por venir. Y, bueno, esperemos que a partir de esta noche empecemos a difundir todo el material que tenemos. Y que vengan durante mañana, sábado, y durante la semana que viene a probar el producto acá al concesionario que va a estar disponible en la moto. Bueno, tengo una gran impaciencia por subirme. Tengo referencia de una excelente moto. Y, bueno, me queda más que subirme y probarla. Pero la referencia es excelente. Bueno, la moto la compré en principio a ojo cerrado porque no había llegado nada físicamente. Pero ya habiendo test en otros países, directamente vine. Arreglé el precio con Marcelo Galarza, un excelente vendedor. Ahora está de vacaciones. Continué con Natalia, que también la mejor atención. Los dos chicos muy atentos. Me entregan la moto la primera vez en mi vida. Siete motos, cero kilómetros, la octava. Me la entregan con tanque lleno. Así que la verdad que estoy más que satisfecho y contento. Y me acabo de venir de probarla con la de test y superaba las expectativas. La verdad que supera las expectativas. Siete motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Zanela. Líderes en Zona Oeste. Zeta motos. Yamaha Motor Argentina Líderes en Zona Oeste. 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 ¿Cómo les va? Nos encontramos en la ciudad de Canin, más precisamente en el concesionario Único Moto Vinimos a buscar una Corventuring Triax 250 para realizar una toma de contacto Una moto realmente aventurera, con top case, parabrisa Una moto realmente para disfrutar en todo tipo de terrenos Acompáñame, ponete el casco como te digo siempre Que ya comenzamos con la prueba de la Corventuring Triax 250 Desde su lanzamiento en 2015, la Corventuring Triax 250 Touring Se ha mostrado como una de las trail mejor equipadas del mercado En el segmento de los 250 centímetros cúbicos Con un precio realmente muy competitivo Con una línea inspirada en las grandes trails europeas La empresa Corventuring Motors apostó con esta versión A pilotos con un presupuesto agotado Amantes de los largos recorridos turísticos Con la posibilidad de incursionar también En terrenos más complicados como la tierra o el ripio Con muy buen nivel de equipamiento Se presenta como una excelente alternativa Para acceder a una moto lista para viajar Con top case, maletas laterales, parabrisas, cubre manillares Neumáticos doble propósito Un generoso cubre cárter en aluminio Y defensas laterales para enfrentar el riesgo Que significa salir del asfalto Y todo esto como equipamiento de serie Para seguir sumando cualidades La Touring 250 ofrece una posición de manejo neutra Y bien relajada Resultado de una excelente triangulación En las cotas de manillar, pedaleras y asiento La posición ideal para viajar cómodos En largos recorridos turísticos Con pedalines en aluminio dentado Y coberturas de goma extraíble Ofrece también un accesorio más Para la conducción en parado en el tránsito off-road También equipa un panel de instrumentos combinado Análogo y digital Con mucha información disponible Y por sobre todas las cosas Con muy buena visibilidad en cualquier condición de uso El chasis de la Triax 250 Touring Es del tipo doble viga perimetral Que soporta la estructura del motor Brindando gran rigidez al conjunto Muy equilibrada en el reparto de pesos De fácil manejo Y con rápida respuesta a los cambios de dirección Sin dudas, esta Triax 250 No es la adaptación para trail de una versión de calle Sino que se trata de una moto pensada y diseñada Para el desempeño touring Con la moto en movimiento Notamos también el buen funcionamiento de las suspensiones Con una horquilla hidráulica invertida de gran recorrido Accionamiento progresivo Y de un robusto monoamortiguador con precarga de gas En el tren trasero Responsables, sin duda De la excelente estabilidad en ruta Como también del comportamiento en caminos desparejos O fuera del asfalto Mucho mérito en el funcionamiento de la Touring 250 Se basa en el motor monocilíndrico de 4 tiempos Refrigerado por líquido Caja de 6 velocidades Con una potencia de 26 caballos Y una excelente cifra de par motor 22,5 Nm a 8.000 rpm Más que suficientes Para mover con soltura los 175 kg de peso Que la moto acusa en orden de marcha ¿Algunas cifras para tener en cuenta? El tanque tiene una capacidad de 16 litros El consumo de la moto es de 4 litros cada 100 km La velocidad máxima es de 145 km por hora Según la lectura del velocímetro El rodado delantero es de 90-90-18 Mientras que el trasero es de 130-70-17 Obviamente con llantas de rayos Y neumáticos doble propósito Como les dijimos anteriormente El disco de freno delantero es de 260 mm Mientras que el trasero algo más pequeño En 255 mm La altura del asiento es de 795 mm Como detalles a destacar vamos a mencionar un atractivo diseño trail Gran nivel de equipamiento Muy buen rendimiento del motor Buena estabilidad en ruta Y muy buen desempeño de las suspensiones en terrenos off-road Como detalles a mejorar vamos a mencionar que la moto Tiene poco radio de giro Y falta un caballete central como equipamiento de serie En esta breve toma de contacto Queríamos presentarles esta trail de pura sangre Y costo muy accesible Que ya lleva varios años en el mercado Y que suma adeptos año tras año Con argumentos muy sólidos Como los que les fuimos contando en el transcurso de la nota Bueno de esta manera vamos poniéndole de fin A lo que fue una nueva toma de contacto Esta vez sobre la Corventriax Touring 250 Una moto que ya ha demostrado sus aptitudes Todo camino Y para los que todavía no la conocen Queríamos hacer un refresh de todas sus virtudes Y todas sus cualidades en este terreno Y también en tiros de largo aliento Una moto muy completa Un motor muy rendidor Monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos Refrigerado por líquido Cajas de 6 velocidades Y maletas laterales y top case Bien dimensionados en función al tamaño de la moto Todas esas cualidades la convierten En una de las ruteras o aventureras De baja o media cilindrada Así que bueno de esta manera Queremos agradecer a la gente de Corven Argentina Que nos ha facilitado una vez más Una Triax Touring 250 Para realizar esta prueba Y por supuesto a los amigos de Weckfield Argentina Que nos proveen los lubricantes Zipón y los cascos HJC Para estar siempre bien protegidos Arriba de la moto Y por supuesto también a los amigos De seguro San Patricio Que siempre nos protegen Cuando estamos viajando en moto A todos ellos muchas gracias Y a ustedes nos vemos pronto Con más Ángel Copiloto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nueva CB300F Twister Onda GUNDIS GUNDIS Panadería Confitería Servicio de Lounge GUNDIS www.gundis.com.ar Kaguasaki Quilmes Concesionario oficial Kawasaki y Kimco En Zona Sur www.kaguasakiquilmes.com Monza Monza es una empresa con 23 años de experiencia www.monza-srl.com.ar LIDERMOTO LIDERMOTO www.LIDERMOTO.com Royal Enfield Argentina LEED Soluciones de mantenimiento para tu auto, moto o camioneta Estamos en Canning Mariano Castex 1026 Boulevard Motocanning Boulevard Motocanning Primer local boutique de indumentaria y accesorios para motociclistas en la ciudad de Canning Boulevard Motocanning www.boulevardmoto.com.ar Caguasaki Argentina Bien, hicimos un alto en el camino para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Así es, para que puedas compartir con nosotros todas nuestras pruebas de manejo, nuestros viajes y nuestras travesías En el Facebook, en el Instagram y en nuestro canal de Youtube Formá parte vos también del Ángel Copiloto y seguí el día a día de todos nuestros videos Y para aquellos que todavía no nos conozcan somos Emilio García y Daniel Guirado que desde hace ya 20 años hacemos el Ángel Copiloto El primer programa para motociclistas hecho por motociclistas Bien amigos, esto ha sido todo por hoy, nos tenemos que ir y recuerden que la semana que viene tenemos una nueva cita Ustedes, nosotros y el Ángel Copiloto Así es, como cada semana les damos las gracias por habernos hecho el aguante Y Dios mediante nos vemos en 7 días a la misma hora y por el mismo canal Chau chau, vamos García Bueno Guirado, sé que se mudó a un complejo nuevo, cuénteme, ¿cómo anda? ¿cómo le va? No, bien, lo único, usted sabe que al lado tengo una vecina que tiene un gato y le habla todo el tiempo como si el gato la fuera a entender Ah, claro, ¿qué hizo? Y agarré y le conté a mi perro y los dos nos cagamos de risa Nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto, chau ¡Gracias! Patricio Seguros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!